Gracias. Gracias a todos los proyectos que hacemos y que no cuestan dinero. Entonces, os agradecería vuestra colaboración como un pequeño impulso revolucionario a este teatro que pretende hacer estas cosas siempre. Y nada, que viva la República. Buenas tardes a todos y a todas. Aquí estamos un lunes más, un lunes que es 14 de abril. Cuando planificamos este día no sabíamos que hoy hay una manifestación que tiene que ver con este día. Y creamos que era el sábado, como eran otros años, hubo una este sábado, pero hoy, como suele pasar en la izquierda, hoy se celebra la manifestación unitaria y el sábado fue otra. Pues esas cosas, ¿no? De las divisiones. Hoy vamos a hablar de lo que significó la República, de lo que significa... Con efectos especiales, como se puede ver. Y bueno, vamos a ver un poco qué referencia, qué ha quedado de entonces y qué mirada tenemos que tener hacia ella, ¿no? Porque realmente una de las cosas que yo quería plantear es si realmente en los años 30 hicimos la transición a la democracia. Y lo que se ha llamado transición a la democracia no lo era, sino que era una recuperación. Era una recuperación de la democracia lo que ocurrió en el año 1975. Pero entonces hubo toda una estrategia para esconder la república, ¿no? Y durante años en este país era casi un tabú innombrable, ¿no? Yo recuerdo hasta los 90 cuando en alguna fiesta del PC igual la Anguita hablaba de la república y el suelo casi crujía, ¿no? Y por supuesto los medios de comunicación no decían ni muro al respecto, ¿no? Entonces, con la entrada del nuevo siglo, con la aparición de las reivindicaciones que tienen que ver con la memoria, con las víctimas de la dictadura, pues ha habido un proceso en el que precisamente según las series del Centro de Investigaciones Sociológicas, en lo que preguntan del recuerdo que tiene la sociedad, de la imagen que tiene la sociedad acerca de la transición, pues eso desde el año 2000 en adelante ha ido cayendo permanentemente, ¿no? Con toda la cocina que pueda tener ha ido perdiendo casi un punto y pico por año, ¿no? Entonces ahí se ha abierto una grieta, ¿no? Un escenario donde esas cosas que eran impensables pues están ocurriendo y este fin de semana, pues si alguien ha estado hurgando en las redes sociales puede ver que ha habido cientos de actos en pueblos, en montones de sitios que tienen que ver con la República, con quienes la defendieron contra el golpe militar del 18 de julio y algo que ha ido parejo precisamente cuando se ha abierto ese espacio a, bueno, pues a un hundimiento de la imagen de la Casa Real, ¿no? Que vuelvo a hablar del CIS, pues el CIS hace ya casi dos años que no pregunta por la Casa Real, ¿no? Porque ni siquiera con la cocina que se puede hacer con ese tipo de encuestas daría para salvar mínimamente su imagen, ¿no? También es curioso cómo el Rey hace cosas los 14 de abril, ¿no? Hoy se ha ido de viaje posiblemente con un cerdito como este a ver amigos suyos jeques, a ver si puede montar un teatro del barrio por allí. Hace dos años anunció su accidente precisamente este día, ¿no? El elefante, o sea, cómo ha habido un intento también de, pues de contrarrestar un poco esa emergencia social, ¿no? Cómo iba emergiendo un republicanismo que estaba ahí en parte aletargado, en parte porque la izquierda parlamentaria en la transición decidió, bueno, pues hacer un borrón y cuenta nueva y dejar ese debate para otro tiempo, ¿no? Ahora por suerte parece que ese debate vuelve y que se está normalizando, ¿no? Lo que hace 15 años o 20 era una cosa, bueno, muy extraña, pues ahora está volviéndose algo habitual, ¿no? Y tanto el hecho de ver símbolos republicanos como el debatir acerca de la jefatura del Estado, pues es algo que ahora se ha convertido en muy cotidiano. Yo estuve precisamente el sábado en un acto en Valdenoceda, un pueblo de la provincia de Burgos, donde hubo un penal que entre el año 37 y el año 43 dejó morir a, bueno, pues a 167 presos de hambre y de frío, fundamentalmente, ¿no? Y fui con la fundadora de las Madres de Plaza de Mayo, Nora Cortiñas, que para ella fue muy impresionante y fue impresionante por el desconocimiento que hay de, bueno, de cómo se derrocó la república y de cuáles fueron los métodos que utilizó el régimen franquista para ello, ¿no? Entonces, vale, funciona. Yo os voy a pedir ahora que cerréis los ojos y no va a caer nada, simplemente para que escuchéis una cosa, ¿no? Para, digamos, en cierto modo, entrar en el sitio al que vamos a ir, ¿no? Que es aquellos años 30 y lo que supuso el 14 de abril y lo que sucedió a partir de entonces para muchísima gente, ¿no? En un país donde había más de dos millones de agricultores sin tierra, de jornaleros, donde las mujeres, bueno, pues no eran ciudadanas de tercera, donde muchos de los trabajadores que lo hacían de sola a sola apenas podían conseguir con ello que sus hijos no pasaran hambre y poco más, ¿no? Y lo que supuso ese día y esa república para mucha de esa gente, ¿no? Gente que formaba parte durante siglos en la historia de este país de una casta casi intocable. Entonces, para trasladarnos a ese momento, me he elegido un texto de Manuel Rivas. Y voy a poner esto, esto es una cosa que leyó Manuel Rivas en un homenaje, en el que hace casi 10 años se reunieron 741 republicanos de todo el Estado que recibían, bueno, pues un gran homenaje, tanto de mucha gente, digamos, de escritores, actores o cantantes y de más de 20.000 personas que quisieron ir allí, ¿no? Y él hizo un texto de cómo era España antes del golpe de Estado del 18 de octubre. Os pido un favor, os pido que por un momento, un solo instante, cerréis los ojos y escuchéis un río. Escuchéis el murmullo del río, el murmullo de la memoria. No es nada difícil. Todos sois gente con mucha imaginación. Ese río puede ser, por ejemplo, y para él fueron escritas estas palabras, para ellos, ese río puede ser el río Miño, un río fronterizo, un río entre dos fascismos donde fueron fusilados en 1936 decenas de republicanos de Tui. Hay que decir que sembraron la ribera del río Miño. Y podemos, al oír el murmullo del río, podemos oír la memoria. Este es un acto de justicia, de reparación histórica, también de valerosa inteligencia. No podemos recuperar el tiempo. No podemos volver atrás con la flecha del tiempo y reconstruir lo destruido. Las vidas rotas por la más terrible maquinaria del odio que asoló estas tierras. Pero a la manera de los remos del arca, podemos avanzar proyectándonos hacia atrás, en un presente recordado. Podemos imaginar las vidas cuando vivían antes de la tragedia. El paisaje, incluso la luz de aquellos días, está mal definido por el horror que vino después. Porque lo recordamos como días sombríos, sórdidos, tenebrosos. Pero en realidad eran días como el de hoy. Eran días de verano. Días luminosos del Bajo Miño. Días de cohetes de fiesta. La bajada del río como un cine de color hermosísimo. Habría tensiones, conflictos. Pero ellos y ellas conformaban una comunidad de esperanza. Una república de sueños acumulados durante siglos. De luchas y de sacrificios. España era una palabra que hacía retemblar el mundo, pero de emoción. Ellos representaban, ellos y ellas, lo más honorable de nuestra historia. Podemos imaginarlos allí, esos días de verano, construyendo el frágil tejido de la vida. Levantándose, saludándose, ¡Ey, vos días! Trabajando, enamorándose, haciéndose bromas o burlas. Contándoles cuentos a sus hijos. Acaso reflejando sus rostros felices de domingo en la orilla del río. En esos momentos en que la mirada humana, la de la vida, es más hermosa que el mismísimo cielo. Esa república de los sueños acumulados con luchas y sacrificios de siglos. El frágil tejido de la vida. Esa comunidad de esperanza. Esa mirada. Todo fue destruido. Y hasta se destruyó el silencio que siguió. Porque en el silencio se escuchan los muertos. Vaciaron el silencio y lo llenaron de calumnias. De mentiras, de falsedades y de miedos. Habría que invertir todos los años de mierdas de nodos. Invertirlos en las pantallas. Que se vieran los campos de concentración. Los campos de trabajo. Las cárceles. Que lo vieran nuestros hijos. Quisieron borrarlo todo. Aquí, como dijo Camus, se escenificó la derrota de la humanidad. Si estamos aquí hoy es porque la terrible maquinaria del odio y del miedo no pudo con la orquesta de viento de los muertos, de los exilados, de los desterrados en su propia tierra. Quisieron borrarlo todo. Amputar lo más inteligente, lo más erótico, lo más hermoso, lo más honorable de la historia de los pueblos de España. Pero la república ha vencido. Es la célula madre. Oíd el río. La brisna que cae en el río. La brisa del arpa de hierba. La grafía de los peces que viven río arriba, contracorriente. Ahora sabemos que el pueblo de la noche, la resistencia de los muertos, estaba reconstruyendo sin desmayo la comunidad de la esperanza. La república. Bueno, este vídeo a mí me parecía interesante porque realmente la visión que se tiene de esos años, más o menos idealizada, que luego podemos debatir acerca de eso, pero siempre ha estado intoxicada o distorsionada, ya no solo por la distancia, sino por dos cosas que tienen que ver con la transición y con la guerra. Como decía Rivas, la guerra salpicado, es un cristal casi opaco que está ensuciando, entre comillas, la mirada hacia ese tiempo. Y la transición, porque fue un muro, por eso lo del mito tremendamente alto, que ha sido construido por una élite que realmente no es la primera que trajo la democracia a España y que ha querido ocupar esa paternidad, por decirlo así, y era suficientemente alto como para que al mirar atrás no se viera que en los años 30 hubo un periodo democrático, que aquí se eligieron por sufragio universal masculino y femenino los representantes de un gobierno, y de ese modo crear una pista de aterrizaje, por decirlo así, para que la monarquía fuera vinculada al regreso de la democracia. Y también, igual podríamos hablar de si es apropiada el uso de la palabra transición o deberíamos utilizar el uso de la palabra recuperación, que a mí me parece muy importante porque la palabra transición precisamente está ocultando una parte de ese pasado. Y para hablar de la transición o de cosas que tienen que ver con ella, está con nosotros Rafael Escudero, que es un profesor de filosofía del derecho de la Universidad Carlos III, que ha escrito recientemente un libro sobre la constitución de 1931 y la de 1978, que nos va a hablar de ellas, sobre todo la del 31, porque fue una constitución muy moderna en muchísimos aspectos, y entre ellos el hecho de que, no sé si fue la primera en el mundo que asumió como propio todo el derecho internacional humanitario que se había elaborado hasta la época. Asumía de algún modo todo el trabajo que había hecho la sociedad internacional por tratar de regular sus conflictos. Os dejo con Rafa. Bueno, buenas tardes, gracias por venir. Feliz 14 de abril. Antes de... ¿Cuál es el público? Eva. Bueno, la idea era, lo que Emilio me había encargado, era intentar en 20 minutos, ya es una cosa complicada, 25, me da 5 de prórroga, diseñar o plantear algunos puntos destacables de la Constitución del 31, de la Constitución de la República. ¿Por qué especialmente la Constitución? Bueno, ahora lo indicaré con más claridad. Y lo que se me había ocurrido, que también podía ser interesante, era el hilo de ir explicando, ir desgranando los puntos que me parecen más relevantes de la Constitución del 31, irlos comparando con la Constitución del 78, para ver, bueno, en qué medida se parecen, como en la facultad de Derecho a muchos nos enseñaron durante mucho tiempo, o en qué medidas se separan radicalmente. Y, en cualquier caso, para también ver si, en este deseable, futurible proceso constituyente, ruptura democrática, que poco a poco parece que vamos construyendo desde diferentes ámbitos, académicos, sociales, ciudadanos, políticos también, bueno, en qué medida podemos recurrir o recuperar algo, algunos de los aspectos de la Constitución del 31, y en qué medida también podemos recuperar algunos aspectos de la Constitución del 78. Bueno, lo primero que me parece que es, bueno, aviso, claro, mi perspectiva es la de un jurista, y esto tiene algunos problemas, claro, entre ellos es que los juristas tenemos una tendencia natural a convertirnos en asquerosamente juristas, terminología complicada, metalenguaje, etcétera, etcétera, ¿vale? Por tanto, si veis que en algún momento me pongo asquerosamente jurista, me lo decís y vuelvo al plano de la realidad, ¿vale? Bueno, una primera idea que me parece destacable es que la Constitución del 31 forma parte de un conjunto de constituciones que entran en vigor fundamentalmente en el periodo de entreguerras, entre la primera y la segunda guerra mundial, ¿vale? Que es una visión, una concepción de la Constitución diferente de la que existía en el siglo XIX, ¿no? Bueno, algunos autores, no hace falta que pongamos etiquetas, hablan, para referirse a estas constituciones, de neoconstitucionalismo. ¿En qué sentido neoconstitucionalismo? Para diferenciarlo del constitucionalismo propio del siglo XIX, donde las constituciones se entendían más bien como textos políticos, de carácter programático, no directamente vinculantes, en concreto, para la ciudadanía, o textos que, a lo sumo, lo que hacían era regular las relaciones entre los diferentes poderes del Estado, cuáles son las funciones del Gobierno, que se diferencian de las del Parlamento, etcétera, etcétera. ¿Vale? Por otro lado, en cambio, estas constituciones de este periodo de entreguerras, y siempre ponemos como ejemplo también a la Constitución de Weimar, a la Constitución alemana, son textos jurídicos. Es decir, que además de tener un carácter político, programático, etcétera, etcétera, son normas de obligado cumplimiento. Vinculan a los poderes públicos y vinculan también a la ciudadanía. Y vinculan con independencia de que se hayan desarrollado legislativamente o no se hayan desarrollado. Es decir, son normas jurídicas de obligado cumplimiento para todos. Y cuando digo para todos, sacamos aquí un segundo rasgo de estos textos, es que pretenden no solo regular las relaciones entre los poderes del Estado, sino que también pretenden regular las relaciones entre las personas. Las relaciones, que los juristas llaman las relaciones entre particulares. Es decir, tocan todas las esferas de la vida pública y las tocan con carácter vincular. Esto luego pongo un ejemplo y lo vemos con claridad. Y son constituciones, además, especialmente reforzadas. ¿Qué quiere decir esto? Son constituciones que tienen un mecanismo específico de… Bueno, por un lado de reforma, pero no entro en este punto ahora. Un mecanismo específico de protección de sus contenidos y especialmente de protección de los derechos fundamentales que en ellas se incorporan. ¿Bien? Constituciones que incorporan derechos, que regulan, por tanto, no solo las relaciones entre los poderes del Estado, sino también las relaciones entre el Estado y el individuo y también las relaciones entre las personas, entre sí, ¿vale? Y que, además, las personas, los ciudadanos, cuando consideran que alguno de sus derechos ha sido vulnerado por la acción de los poderes públicos, tienen un mecanismo reforzado de protección. Reforzado de protección, un mecanismo judicial. Es decir, podemos acudir a los tribunales para solicitar que se repare la violación del derecho fundamental y si los tribunales no nos dan la razón, no lo consideran adecuado, etcétera, etcétera, existe un tribunal ad hoc creado para proteger esos derechos, ¿vale? La República lo creó, llamado Tribunal de Garantías Constitucionales. ¿Bien? Hoy la Constitución del 78 también lo incorpora, es el Tribunal Constitucional, aunque sobre su funcionamiento tenemos hoy más sombras que luces, ¿no? Pero bueno, esto, si queréis, lo dejamos para el debate. ¿Bien? Bueno, los republicanos, las y los republicanos del 31, eran conscientes de que si querían transformar de raíz la sociedad española, y para eso trajeron la República, debían empezar por la Constitución. Jiménez de Asúa, el que era catedrático de Derecho de la Universidad de Madrid, de Derecho Penal de la Universidad de Madrid y que fue miembro de las Constituyentes y que presidió la comisión encargada de elaborar el proyecto de Constitución, Jiménez de Asúa dijo algo así como, cito casi textual, si la República no hubiera venido para cambiarlo todo, no merecería la pena haberla traído. Si la República no hubiera venido para cambiarlo todo, no merecería la pena haberla traído. Aquí ya tenemos una primera nota característica de este periodo, que es la vocación de transformar radicalmente la España que las y los republicanos habían recibido. Una España sobre cuya caracterización no hace falta extendernos demasiado, porque ya la conocemos. Bien, bueno, por tanto, primera nota. Lo que caracteriza a la República, a la Constitución del 31, es que es una Constitución rupturista. ¿Por qué? Insisto, esa vocación de transformar radicalmente la realidad tenía que comenzar por la Constitución. Obvio es que los republicanos no eran tan ingenuos de pensar que una mera transformación, una Constitución iba a cambiar el panorama de la España de la época, pero pensaron que era el punto del que empezaron. Por tanto, primera nota que podríamos definir la Constitución del 31, ruptura. ¿La comparamos con la del 78? No es ruptura, es una mera reforma, una mera transición, conservación de privilegios de las élites franquistas en un marco de democracia formalmente representativa, etcétera, etcétera. Bueno, segunda característica. La os lanzo un poco en pildoritas, porque si no, no tengo tiempo. Luego, si queréis, entro en detalle en alguna de ellas. ¿Vale? Segunda característica. Bien, la República y la Constitución del 31 se fundamentan en el principio de soberanía popular. ¿Bien? De soberanía popular. Es decir, todas las instituciones del Estado están sometidas al principio democrático. Y, en este sentido, la forma, el régimen de gobierno, el régimen de Estado que se sigue es el gobierno república. Una república de corte parlamentarista, aunque el presidente de la República era elegido a través de un sistema mixto. Por lo menos, esta era la previsión que tenía la Constitución. Elegido por una asamblea ad hoc, formada la mitad por diputados y la otra mitad por un número de compromisarios, elegidos también por sufragio universal. Bien, es verdad que este sistema trajo muchos problemas. Era difícil encajar en una república de corte parlamentario un presidente de la República que no estuviera preso ni rehén del Parlamento, por un lado, y, por otro lado, no cayera en la tentación del caudillismo, al que suelen llevar los regímenes presidencialistas. Esto dio problemas de cohabitación, sobre todo con el mandato del primer presidente, de Niceto Alcalá Zamora. Pero, en cualquier caso, y vuelvo a comparar ahora con el texto del 78, siempre será mejor, obvio, que todas las instituciones del Estado, y, sobre todo, la primera, la más simbólica, la jefatura del mismo, sea elegido de forma democrática, que no sea sometido a las leyes de la genética, de la dinastía, etcétera, etcétera, como tenemos en la monarquía actual. Aquí tenemos, por tanto, una segunda diferencia, democracia versus genética. Tercera gran diferencia. El régimen del 31 era un régimen, si tuviera que optar en la distinción de poderes entre el Parlamento y el Gobierno, era claramente un régimen y un sistema favorable hacia el lado del Parlamento. Es decir, se consideraba que el Poder Legislativo, expresión de la voluntad general, debía ser el centro de la vida política, el centro del lugar de toma de decisiones, el centro de desarrollo de los derechos reconocidos en el texto constitucional. Aquí se hereda el parlamentarismo típico del periodo de entreguerras. Por otro lado, vuelvo a comparar, la Constitución del 78 opta por un Gobierno fuerte, un Poder Ejecutivo fuerte y por un Parlamento débil. En el 78, los constituyentes piensan que hay que terminar con los excesos del parlamentarismo. Y suelen poner, además, o ponían, si leemos las actas de los periodos de sesiones del Parlamento, ponían como ejemplo de excesos del parlamentarismo a la República de Weimar y su final a causa del nazismo. Y entonces, ellos claramente optaron por constitucionalizar un Gobierno fuerte. Un Gobierno fuerte. ¿Dónde lo vemos? Por ejemplo, en la regulación constitucional de la moción de censura. Muy diferente en el 31 y el 78. En el 31, la moción de censura, es decir, cuando el Parlamento puede, con un voto negativo, retirarle la confianza al Gobierno o incluso al presidente de la República, en la moción de censura del 31, bastaba con que la mayoría del Parlamento retirase la confianza al Gobierno para que la moción de censura se considerara aprobada, basada en la Constitución de Weimar. Por un lado, en el 78 se opta por un sistema diferente. Se opta por un sistema según el cual la moción de censura se le denomina constructiva. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que quien, es decir, el grupo parlamentario que propone una censura al Gobierno, tiene que proponer candidato de Gobierno alternativo. La moción de censura debe triunfar por mayoría absoluta. Si triunfa por mayoría absoluta, inmediatamente se considera investido como presidente de Gobierno al que lideró la moción de censura. Claro, esto, en la práctica, ¿en qué se traduce? En que se convierte prácticamente imposible una moción de censura. El Parlamento no puede, de hecho, censurar al Gobierno. Pongamos un ejemplo. Es decir, hoy, si se quisiera hacer una moción de censura al presidente de Gobierno, tendría que hacerla el grupo parlamentario mayoritario, que es el grupo socialista. Bien. Claro, entonces, el grupo socialista presentaría la moción de censura, presentaría al candidato alternativo, que supongamos que es su líder, secretario general, parlamentario, etcétera, etcétera, el señor Pérez Rubalcaba. Esto significa que, si el resto de los grupos quisieran plantear una moción de censura al Gobierno actual, es decir, a Rajoy, tendrían que votar como candidato de presidente de Gobierno a Pérez Rubalcaba. Esto hace que sea prácticamente imposible que la moción de censura salga de acá. Bien. Terminar con los excesos del parlamentarismo. Claro, esta es la filosofía del constituyente del 78. Bien. Otra diferencia. Participación versus representación. Bueno, ¿qué quiero decir con esto? Quiero decir que el texto del 31, el texto republicano, planteaba, concebía la democracia, fijaos, en los años 30, concebía la democracia más allá del estrecho margen de los partidos políticos. Más allá del estrecho margen de los partidos políticos. Y, en este sentido, introducía algunas instituciones que hoy llamaríamos de democracia directa o de democracia participativa. Por ejemplo, constitucionalizó por primera vez en la historia de España el referéndum legislativo o referéndum abrogatorio. Bueno, también constitucionalizó el jurado, no era la primera vez en la historia de España, pero el jurado entendido como la participación de la ciudadanía en la Administración de Justicia. Bien. Pero esto sí me parece importante. El referéndum legislativo. ¿Qué es esto? Esto quiere decir que si una parte del cuerpo electoral quiere que una ley aprobada en el Parlamento se someta al referéndum para ver si la ciudadanía la mantiene o la rechaza, esto se puede hacer. Es decir, imaginemos que el Parlamento aprueba una ley sobre X, el 15% del censo electoral solicita que haga un referéndum al respecto, y si ese referéndum vence, la ley es derogada, es expulsada del sistema jurídico. ¿Vale? Esto existía en la Constitución del 31. No existe en la Constitución del 78. ¿Vale? Existía en la Constitución del 31 y, fijaros, existe en países como Italia o en Estados Unidos, etc. ¿Bien? Pero no existe en la Constitución del 78. ¿Por qué? Y aquí tenemos otra diferencia, como os decía antes. La Constitución del 78 lo fía todo a los estrechos márgenes de la democracia representativa. Es decir, la vida política que los ciudadanos queramos hacer, tenemos que hacerla ¿cómo? A través de los partidos políticos. Es el artículo 6, creo que es, el que dice que los partidos son el canal de participación de la sociedad en la política. Y esto luego se traduce en algunos aspectos. Es decir, nuestra Constitución no tiene elementos de democracia directa o participativa. Bueno, sí, tiene uno, perdón. La iniciativa legislativa popular. Que ya estaba también, perdón, en el texto, no se me olvidó decirlo antes, en el texto republicano. ¿Qué es esto de la iniciativa legislativa popular? Bueno, acordaos de la PAH. Cuando la PAH presentó un proyecto de ley para que se discutiera en el Parlamento, antidesahucios, etcétera, etcétera. Bien, la Constitución permite que, si 500.000 personas lo solicitan, lo firman, etcétera, etcétera, se presente una iniciativa legislativa. Bien, pero cuidado. Esto significa que se presente y se discute en el Parlamento. Nada más. Lo cual significa que, como sucedió en el caso de la iniciativa legislativa de la PAH, se presenta, se validan, se comprueba que, efectivamente, las firmas son las necesarias, etcétera, etcétera, y se discute el texto. Ahora bien, el sujeto proponente, en el momento en que el texto entra en el Parlamento, pierde el control del mismo. Bien, y, por tanto, al texto se le puede dar la vuelta, como sucedió en el caso de la propuesta de la PAH, que, al final, el Gobierno accedió a discutirla, entró y se aprobó un texto con el que la PAH no se reconoce, es decir, un texto diferente al que se había presentado. Con lo cual, si este es un mecanismo de democracia directa o participativa, pues aquí lo tenemos. Porque, recordad, Constitución del 31, referéndum legislativo, abrogatorio, etcétera, etcétera, la Constitución del 78 tiene horror al referéndum. También lo leemos en los debates de aquellos días. Los miembros de la ponencia constitucional, los famosos padres de la patria, textual o de padres de la patria, porque fueron siete y no hubo ninguna mujer, ¿vale?, tenían pavor al referéndum. Tenían pavor a que la ciudadanía pudiera directamente votar y decidir sobre cuestiones de especial trascendencia, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que hicieron? Lo que hicieron fue constitucionar el qué, un referéndum consultivo. Es decir, en algunas cuestiones políticas de especial trascendencia se podrá, se podrá, no se deberá, se podrá consultar a la ciudadanía, punto, en ningún caso su decisión será vinculante. O sea, constitucionalmente se prohíbe en estos puntos. El referéndum está permitido en algunas cuestiones autonómicas, obvio, pero no para estas cuestiones de especial trascendencia. Y, además, no cualquiera puede convocar al referéndum, sino que solo puede convocarlo el presidente de gobierno. Previa autorización de las Cortes Generales. Esto tiene que ver con el problema del referéndum de la consulta catalana, del derecho a decidir, también de la consulta que planteó hace años el entonces Clendacari y Barretche, etcétera. Bien. Un par de puntos más, para no extenderme y pasarme demasiado de las órdenes de Emilio. Bueno, ya conocemos también el sistema del 78, un bipartidismo, un sistema mayoritario, mientras que el sistema republicano electoral fue un sistema proporcional. Pero ahora quería fijarme en otro punto. Laicidad contra o versus a confesionalidad. La Constitución del 31 optó por el modelo de un Estado laico. Optó por el modelo de un Estado laico y situar las iglesias, el culto, etcétera, en el lugar que le corresponde, que es el ámbito privado, el ámbito del culto. Por varias razones. Primero, por una creencia, efectivamente, una creencia real en la idea de libertad religiosa, libertad de culto, libertad de conciencia, no imposición de un culto respecto a otros, etcétera. Y, por otro lado, por algo que Azaña lo dijo varias veces en el debate parlamentario. Azaña dijo algo así como España ha dejado de ser católica. España ha dejado de ser católica. Y esto era cierto en los años 30. Entonces, lo que buscaron los constituyentes fue acompasar la Constitución al país real. El país había dejado de ser católico, pese a lo que digan o al pavor que ellos le suponían a la jerarquía católica. Y, por tanto, lo que hizo la Constitución del 31 fue llevar a la Iglesia a su ámbito. Nada más. No hay nada en la Constitución del 31 que lleve al ateísmo, que promulgue al ateísmo, etcétera, etcétera. Es simplemente llevar a la Iglesia al ámbito. Por tanto, su estatuto era el estatuto de las asociaciones, sus actividades están limitadas a las actividades propias del culto y, por tanto, debe pagar tributos, como pagan todas las asociaciones, en cualquier sistema constitucional o incluso no constitucional que tenga. Por otro lado, claro, esto fue una de las cosas, como bien sabemos, que motivó el golpe de Estado, que fue situar a la Iglesia en el lugar en el que le corresponde. Constitución del 78. La Constitución del 78 no vuelve a un Estado laico. Esto es importante que lo tengamos en cuenta porque a veces podemos confundir los planos. Lo que se dice, lo que se plantea constitucionalmente en el 78 es un Estado aconfesional. Un Estado aconfesional. ¿Vale? Esta es la fórmula que utilizaron desde los sectores provenientes del franquismo, con la dictadura, la Iglesia, etcétera, para que la Iglesia católica consiguiera manteniendo sus privilegios. Obvio es que ya no se podía mantener el sistema de un Estado, una Iglesia, ¿vale? Pero lo que se hizo fue esto. Y la Iglesia mantiene gran parte de sus privilegios, en gran parte también, perdona por la redundancia, porque constitucionalmente así está establecido. ¿Bien? Privilegios que son fiscales, que son económicos, que son institucionales, su presencia en lugares públicos, funerales de Estado, etcétera, etcétera. ¿Bien? Y también en el siguiente punto, que también es el siguiente punto importante de diferencia, ¿no? La República y la Constitución del 31 optó claramente por la educación pública, ¿bien? Mientras que la Constitución del 78, a pesar de establecer el derecho y el deber de la educación pública, opta por un sistema de educación concertada. En el 31 se hizo, durante los años de la República, se hizo el mayor esfuerzo económico en la historia de España en cuestiones educativas, colegios, profesores, etcétera, etcétera. La tasa de analfabetización se redujo casi a la mitad en aquellos años. Y la educación se considera gratuita, básica, obligatoria y laica. Por tanto, con la consiguiente prohibición a las órdenes religiosas de dedicarse a esas labores, porque, volvemos al punto anterior, no son propias del culto. Bien, mientras que, por otro lado, ya conocemos lo que sucede en el régimen que se constitucionaliza en el 78. Por un lado, a través de ese principio, ese derecho de los padres a que los hijos reciban la enseñanza religiosa que consideren oportunos, se ha creado todo un sistema de colegios concertados, sostenidos por fondos públicos, fondos públicos, por tanto, que se detraen de la escuela pública. Dos puntos más, y ya voy terminando. Derechos versus retórica. La Constitución del 31 supone, también, de nuevo, la mayor ampliación, el mayor catálogo de derechos que hasta la fecha existía, por supuesto, en España y en los países de nuestro entorno. Se incorporan el catálogo de derechos individuales, el catálogo de derechos políticos y se incorpora, además, también un catálogo de derechos sociales, tomado en gran medida, fijaros, de la Constitución mexicana de Querétaro. Pero no solo se incorporan derechos, no solo se incorporan derechos en el texto del 31, sino que se incorporan sujetos titulares de derechos. Y aquí tenemos, Emilio antes hablaba de ello, la cuestión del derecho al voto. El derecho al voto se reconoce a las mujeres, ¿vale?, en dos fases. Primero se reconoce el derecho de sufragio pasivo, es decir, la posibilidad de ser elegidas para cargos públicos, etcétera, etcétera. Y de ahí que tres mujeres, Victoria Ken, Margarita Nelken y Clara Campoamor, entraran en las Cortes Constituyentes. Y después, el texto del 31 reconoce también el derecho de sufragio activo, es decir, el derecho a votar y a elegir cargos políticos, representantes, etcétera, etcétera. En definitiva, esto no es más que una aplicación del artículo 2 que preside la Constitución. El artículo 2 es el que establece el principio de igualdad de sexos, ¿no? Artículo 2, y después, importante que tengamos también en cuenta, el artículo 25. El artículo 25 dice que no podrán ser fundamento de privilegio jurídico la naturaleza, la afiliación, la clase, la riqueza, las ideas políticas, las creencias y el sexo. ¿Vale? Por lo tanto, ahí tenemos... Ah, por cierto, una curiosidad. Utilizo esta Constitución, no sé si se ve desde aquí, es la Constitución de la República que repartió un año de los que estuvo abierto el diario público, ¿no? Y es que la utilizo porque es la única de las versiones que hayas editadas que completa. Lo digo porque este artículo 22 tiene una segunda parte que dice el Estado no reconoce distinciones y títulos nobiliarios. El Estado no reconoce distinciones y títulos nobiliarios. Si uno va a las recopilaciones históricas de las constituciones españolas que hacen organismos oficiales del Estado español, como por ejemplo el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, donde se recopilan, hay libros de recopilación de las constituciones históricas, la Constitución del 31, etc. En todos ellos falta este segundo punto del artículo 22. Yo entiendo que es una rata, ¿no? Entiendo que es una rata. Se lo he dicho alguna vez a gente que está ahí en estos centros para decirle, oye, a ver si solucionáis la rata. Bueno, por otro lado, la República eliminó la llamada grandeza de España, etc., etc., que después el franquismo recuperó y también el régimen del 78. Bueno, se amplían derechos, se amplían sujetos titulares de derechos y un tercer punto que me parece también especialmente relevante. Se amplían espacios regulados por el derecho y espacios que son ahora constitucionalizados. ¿A qué me estoy refiriendo? Me estoy refiriendo al ámbito de las relaciones hombre-mujer, al ámbito de las relaciones matrimoniales y al ámbito de las relaciones familiares, que hasta entonces estaban reservados al derecho canónico o bien directamente al arbitrio y voluntad del varón, incluso el trabajo doméstico. Era directamente regulado por el arbitrio y la voluntad del varón. Lo que hace la Constitución republicana en este punto es decir, bueno, estos espacios, a partir de ahora, también están sometidos al derecho y están sometidos al principio de igualdad que preside, como os decía antes, el texto constitucional. Y así se constitucionaliza el matrimonio civil, la igualdad de derechos de los cónyuges en el matrimonio. Se constitucionaliza también la igualdad de derechos y de obligaciones de los padres para con todos los hijos, incluidos los que hasta entonces se denominaban hijos ilegítimos, es decir, la igualdad de los hijos nacidos dentro y fuera del matrimonio. Se establece constitucionalmente, fijaros, para la España de la época, la obligación de investigar la paternidad y se establece la prohibición de que conste en cualquier documento público la afiliación del hijo, es decir, si el hijo es nacido dentro o fuera del matrimonio. Se establece el divorcio, otra de las obsesiones de la Iglesia católica. Se establece el divorcio por mutuo acuerdo o por alegación de causa justa por uno de los cónyuges. Bueno, sabéis que cuando llegó la dictadura, una de sus primeras normas, yo creo que es un decreto del año 39, no solo se prohíbe el divorcio, sino que además también, ¿qué es lo que se hace? Se anulan los divorcios realizados por jueces y funcionarios que actuaban al servicio de la dominación roja, como decía. Y luego nosotros, la democracia española es incapaz de anular las sentencias franquistas, dictadas en violación de derechos fundamentales. Bueno, y por cierto, también es importante que lo mantengamos. Se dieron pasos, no está en la Constitución, pero después en la legislación, se dieron pasos para ir suprimiendo algo también histórico en la España de la restauración, y era que el varón debía dar el consentimiento para que la mujer pudiera trabajar o pudiera realizar contratos. La supresión completa de la llamada licencia marital se produjo por una ley de la Generalitat Catalana. Y también fue la Generalitat Catalana, también es importante que lo reconozcamos y lo recordemos, la que estableció una ley regional de aborto, protección de la salud y de los derechos de la mujer. Siendo Federica Monsen y ministra de Sanidad, hubo un proyecto para intentar elaborar una ley estatal que recogiera el aborto. Pero bueno, ya sabemos que la corta duración del mandato de Federica Monsen impidió que se llevara acá. Simplemente, por ir terminando, en el 78 nos encontramos con que la Constitución reconoce un catálogo de derechos, pero algunos de ellos están claramente infraprotegidos. Es decir, la proclamación de derechos como la vivienda y el trabajo, llamar los derechos es pura retórica. La Constitución dice que todos los españoles tienen derecho a una vivienda digna y adecuada, todos los españoles tienen el derecho y el deber de trabajar. Esto es retórica desde un punto de vista jurídico. ¿Por qué? Porque no se puede hablar jurídicamente, creo, no podemos hablar de que existe un derecho si no hay, en el reverso, un sujeto obligado a satisfacer ese derecho. Y esto sucede con la vivienda y el trabajo, como desgraciadamente hemos tenido ocasión de comprobar, sobre todo en estos últimos años. La Constitución, por cierto, los llama principios rectores de la política social y económica. No actúan ni siquiera como tales, pero bueno, ya es que constitucionalmente están rebajados. Termino. Creo que la Constitución del 78 tiene demasiados ecos franquistas. No he hablado, por ejemplo, del artículo 2, de la Constitución del 78, que dice, dejadme que me detenga un minuto en este artículo, algo así como la Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la nación española, patria común e indivisible de todos los españoles. Parece una piedra en el riñón esto. La Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la nación española, patria común e indivisible de todos los españoles. Bueno, este artículo ya, la filosofía de este artículo nos denota claramente de qué estamos hablando. No, la Constitución no se puede fundamentar en la indisoluble unidad de la nación española. La Constitución se fundamentará en la soberanía popular y después será la soberanía popular la que decida si queremos una España una, trina o etcétera. ¿Vale? Pero no puede ser así. Por cierto, los que redactaron la ponencia constitucional suelen contar, y esto lo cuentan públicamente, con lo cual entendemos que será verdad, ¿no? Que ese artículo fue una imposición de los militares. Claramente, cuando estaban reunidos parece ser que llegó un motorista, les entregó un sobre y el sobre venía firmado por Adolfo Suárez, eso lo describo, ¿bien? Y Adolfo Suárez les dijo, este texto ya está hecho con los militares. Y si revisamos el periodo de sesiones, ese artículo 2 no es objeto de enmiendas, no es objeto de discusión, etcétera, etcétera, etcétera. La Constitución del 31, sin embargo, no tiene estos ecos. Bueno, obvio que no tiene los ecos franquistas, pero no tiene ecos totalitarios, autoritarios, etcétera, etcétera. Y por tanto, y por esto aquí lo lanzo la propuesta, creo que nos sirve, que nos sirve como referente para entender que podemos llevar a cabo un proceso de ruptura. Que igual que los republicanos del 31 pensaban que era posible transformar radicalmente la España que se encontraron, nosotros también podemos, nosotros también podemos hacerlo. Y el texto del 31, con sus defectos, sus virtudes, sus insuficiencias, sus limitaciones, nos sirve como referente para futuro. Entonces, esta sí sería una conclusión interesante, la creo. La Constitución del 31 es un instrumento de futuro, mientras que la del 78 es un texto claramente caducado para los objetivos de un auténtico poder constituyente, ruptura democrática y devolver la soberanía al lugar del que nunca debió salir, que es el poder popular. Y perdonar por la extensión. Perfecto, perfecto. Como ya sabemos, tenemos un ministro de Agricultura que nos dice que tenemos que usar las cosas caducadas y con la Constitución del 78, pues durante un tiempo creo que vamos a hacer lo mismo. Ahora voy a poner un vídeo breve, pero que cuenta algunas cosas de, bueno, igual alguno lo conocéis, es un informativo de la Fox que apareció en la casa del Niceto Alcalá Zamora, que ahora en Priego es, en Córdoba, debajo de una teja envuelto en unos trapos y estuvo allí hasta hace unos años. y, bueno, lo que hace es seguir un poco algunos de los acontecimientos que suceden con el Gobierno de la República a partir de que se aprueba esa Constitución. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Y en esta lucha, entre los hombres que mataron, si es que alguna vez conocieron el entusiasmo, y aquellos en quienes la fe morirá con nuestra existencia, el triunfo será para España. Para España, la del inagotable y misterioso renacer que una vez más podrá asombrar al mundo con el esplendor súbito de sus renacimientos inesperados. Gracias. 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 Señoras. Señores funcionarios. El día de hoy es un día memorable en la historia de la administración española porque por vez primera tiene lugar el acceso de la mujer a la vida directiva de la administración. Era una obligación por parte del gobierno provisional de la república que la satisface con un vivísimo sentimiento de complacencia tener este acto de justicia para con la mujer española. Lo ha merecido, lo ha merecido, lo ha ganado, lo ha ganado aportando al rejuvenecimiento actual de España la doble actividad, la actividad en la vida universitaria y profesional, la actividad en el remozamiento de la emoción civil. La señorita Victoria Kent recoge una tradición en el pensamiento español que tiene como punto fundamentalmente luminoso la figura de doña Concepción Arenal, a la que en este momento la mujer española y la administración española por boca de este prescimismo del gobierno provisional de la república le rinde el tributo merecido. Una responsabilidad. Una responsabilidad. Y en cierto estoy de que ustedes, lejos de quererla contraer, lo que quieren es saldar la deuda que tiene la mujer española con la vida social y estatal española. Y para terminar, no más que las palabras rituarias, en nombre del gobierno provisional de la República Española, doy posesión a la señorita Victoria Kent de la Dirección General de Prisiones. A ella sorgamos esta representación por sus condiciones excepcionales, talento, firmeza, modesto, recate, todo lo que se puede invocar en una persona para rodearla de la autoridad de que en este momento la indice el gobierno provisional de la república. ¡Viva! 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 Un agradecimiento a este gobierno de la república española que de esta manera trae a colaborar a la mujer. Estas palabras no significan en modo alguno un juicio personal. Yo recojo en este momento el sentimiento y el pensamiento de todas las mujeres españolas. Un programa de futuro que lleva en su seno toda la moralidad en las cárceles, pero al mismo tiempo toda la justicia mirando hacia el pasado en lo que signifique revisión y justicia estricta en el cumplimiento de los deberes que se dejaron sin cumplir. Identificada en absoluto con el ministro de justicia, mi querido maestro, no vengo más que a secundar su labor y estoy segura que siguiendo sus enseñanzas, estoy segura que siguiendo las normas que él nos ha trazado en todos los aspectos culturales en la vida, yo no puedo tener la preocupación de cometer un desacierto, porque en el momento que vacile miraré siempre, en todo momento, la conducta de este hombre, la labor de este hombre. Las enseñanzas nos ha dado a todos Fernando de López. Las enseñanzas nos ha dado a todos. Las enseñanzas nos ha dado a todos. Después de advertidos del derecho que tiene a leerla por sí a que renuncian, firmándola por encontrarla conforme conmigo, llamarla sin rubrico y doy fe de todo su contenido. Gracias. 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 Que además son alucinantes porque son cosas que jamás pasarían en España. Por ejemplo, este año es el 75 aniversario del exilio español, del inicio del exilio, porque en realidad fue un proceso que fue bastante más complejo, pero fin de la guerra, inicio del exodo masivo, aniversario. El gobierno de la Ciudad de México tiene una partida presupuestaria, una partida presupuestaria para celebrarlo. Viva México. Viva. Viva. Viva el presidente Cárdenas. Exactamente. Y aquí es en donde todo empieza. Empieza en que hubo un momento en donde se tomó una decisión y esa decisión no fue ni accidental ni fue pensada rápidamente. Fue un plan. Y fue un plan que se cimentaba, entre otras cosas, en una utopía compartida. El México de los años 30, el México postrevolucionario, venía saliendo de una serie de conflictos sociales, políticos, que lo habían dejado desgarrado y que implicaban la necesaria reestructuración y reimaginación del país. Entonces, el gobierno postrevolucionario del general Cárdenas fue un gobierno que intentó repensar a México en el mismo sentido que Rafael comentaba que la Constitución del 31 era neoconstitucional en el sentido rupturista de recreación y repensar el país. Eso mismo le estaba pasando a México. Entonces, ¿cuáles eran los principios sobre los cuales descansaba o querían que descansara esta nueva imagen, este nuevo México? Curiosamente, los mismos que mencionaba en relación a la Constitución del 31 Rafael, es decir, la educación pública, el Estado laico, las garantías universales, la democracia participativa y la soberanía popular y, por supuesto, el sufragio universal. En el caso de México, el sufragio universal masculino. Tomó mucho más tiempo incluir también el femenino, pero venía saliendo de una dictadura institucional con Porfirio Díaz, por lo tanto, era un momento de pensar en el derecho al voto como una prioridad. Yo, por cierto, soy historiadora, soy descendiente del exilio y las dos cosas se entretejen a veces de manera inseparable. Entonces, quería hacer esa aclaración desde el principio porque se va a filtrar, es decir, va a estar allí. Entonces, cuando México decide tomar postura frente a la República Española, que no es ni en la guerra únicamente ni en el exilio, es decir, es desde el principio, es porque encuentra en la República Española un proyecto hermano, una patria hermana, una patria hermana que además las historias de México y de España se entrelazan a mucho tiempo atrás, naturalmente, pero en ese momento lo que se ve es un esfuerzo por construir el mismo tipo de Estado, el mismo tipo de país. Entonces, cuando políticos y diplomáticos como Isidro Favela, Daniel Cosio Villegas, Gilberto Bosques, o intelectuales como Samuel Ramos o Alfonso Reyes deciden que es importante apoyar a la República y exhortan al general Cárdenas para que lo haga, lo hacen desde esta base de compartir ciertos principios y ciertas utopías, cierto proyecto de futuro humano. En ese sentido, cabe, y siempre lo digo, cabe señalar y volver a pasar el marcador en el hecho de que México fue el único país que tomó una postura inquebrantable en relación a la República desde el primer momento y hasta el último. Pero hasta el último me refiero hasta el 75. Es decir, México cortó relaciones diplomáticas con el gobierno franquista, fue el único país que lo hizo, por cierto, cortar relaciones diplomáticas totalmente. En México no solo hubo gobiernos del exilio con presidentes como Giral, sino que incluso hubo consulado de la República Española hasta 1975. Cuando la cuestión española fue sacada de la agenda de la Comisión de Seguridad de la ONU, México siguió impulsando ciertos temas propiamente españoles como fueron los últimos ejecutados en el mismo 75. Entonces, esta postura inquebrantable no es casual, no puede, algo de esta envergadura no puede ser entendido como meramente ayudar en un momento de crisis. Se ha hablado mucho de la solidaridad en tiempos difíciles porque el pueblo español estaba pasando por un momento muy difícil en la guerra o de cara al evidente exilio que se veía, entonces se ayuda porque es una situación de crisis humanitaria. Sí, también, pero sobre todo es una cuestión de principio. ¿Qué es lo que la República veía en México? Veía una oportunidad. La relación es mutua, es decir, el México postrevolucionario, el México de los campesinos de anchas manos, que decía Pedro Garfias en su poema, tenía sabor a esperanza, tenía sabor a oportunidad, a posibilidad de seguir dignamente con el proyecto. Esta relación, por lo tanto, es bilateral y continúa al pasar de los años. Ayuda a la construcción de una imagen particular de la República, que sí, que curiosamente es muy distinta a la que hay aquí. Y entonces, cuando uno se enfrenta a la que hay aquí, tiene problemas. Es decir, a mí me costó mucho la primera vez que vine a España a entender España. ¿Por qué? Porque es que la España con la que yo había crecido no tenía nada que ver. Era una España idealizada, era una España temporal, era una España propia de los años 30, hay que decirlo. Pero era una España mucho más solidaria, humana, progresista. Entonces, claro, ahí hay unos conflictos. Hay también todo un debate sobre si una imagen congelada, idealizada, es históricamente acertada, o si se debería más bien desmantelarla, criticarla. Yo creo que hay que ser críticos con cómo México conservó a España cristalizada en ámbar. Pero también creo que es importante conservarla, porque de no haber sido así, habría una gran falta de material, de información, de testimonio. De testimonio que no se pudo publicar en España, pero que se publicó en el resto del mundo y en México en particular. ¿Por qué? Vuelta a lo mismo. El esfuerzo de memoria fue un esfuerzo bilateral México-Comunidad del Exilio. Entonces, por ejemplo, va a ser la UNAM la que no solo contrata a los profesores del exilio, sino que se tome la tarea de fomentar la producción editorial, escrita. Otro ejemplo es hace un par de años, en 2011, en el 80 aniversario de la proclamación de la Segunda República Española, el gobierno del Distrito Federal, en su evento cultural relacionado al mundo editorial más grande, que es la Feria Internacional del Libro del Zócalo, decidió que el tema central fuera República Española. Y entonces era maravilloso, ¿no? Porque era Foro, García Lorca, Café Literario, Sánchez Vázquez. Entonces, estos esfuerzos institucionales conscientes para mantener la memoria dan como resultado una forma muy particular de ver la República. Y esta forma tiene que ver, por lo tanto, con separar un poco también la realidad política de la realidad social. Es decir, asumir que en México no hubo conflictos, roces y rupturas entre la comunidad de refugiados y los mexicanos es ser ingenuo. Los hubo. Los hubo porque la historia de México y de España, desde la conquista hasta nuestros días, está marcada por narrativas de xenofobia y xenofilia entre España y México. Al español se le admira y se le rechaza al mismo tiempo. Se le teme y se le quiere cerca. Se le tiene rencor y se quiere ser como él. Esto fue un conflicto cultural, social, para los exiliados cuando llegaron. Tuvo que ver con separarse de la imagen del gachupín, que es el término prerrogativo que utilizan para referirse a los españoles los mexicanos, que usamos, porque yo también lo uso. Hay que decirlo. ¿Y quién es el gachupín? El gachupín no solo es el conquistador, también es el español que fue a hacer la América en el siglo XIX y principio del XX. Es el que expolia México. Entonces, una de las primeras tareas que tiene el republicano es diferenciarse del gachupín. ¿Cómo? Con un amplio respeto y una mutua admiración a la República Mexicana como ideal, como utopía. Esto se va a ver en generaciones literarias, en generaciones artísticas. Esto se va a ver en una forma de defender México y de querer mantenerse en México, incluso de cara a la posibilidad del regreso cuando éste fue posible. Es una cuestión de lealtad. Es una cuestión de lealtad que además fue cambiando generacionalmente. La primera generación tuvo una condición sin ecuano por parte del gobierno mexicano, que fue que no podía participar en política. Es decir, al momento de bajar del barco tenían derecho a recibir la nacionalidad mexicana, lo cual es sin precedente en un caso de desplazamiento forzado. Es decir, no fueron refugiados. Refugiados fueron en los campos de concentración de Francia, pero al llegar a México dejaron de ser refugiados. Fueron ciudadanos con plenos derechos, con plenas garantías universales. Pero la condición era no meterse en política. Para la segunda generación, ya nacidos en México, esto va a ser complicado, porque ya también se sienten mexicanos. Entonces, ¿pero qué tipo de política van a hacer? Hubo una gran tradición de respeto y lealtad al PRI, al Partido Revolucionario Institucional de México, que es el partido que funda el General Cárdenas, el cual, como todos los partidos, pero sobre todo los que se mantienen en el poder por 70 años, evidentemente fue cambiando y fue corrupto al final. Entonces, esta ruptura con el partido tradicional, con los padres, con la norma de no participar en política, y la crítica a México y al gobierno de México, fue dura, fue difícil de asimilar, pero dio como posibilidad crear nuevos lazos, nuevos lazos políticos, nuevos lazos sociales, participación, por ejemplo, en los movimientos estudiantiles de los sesentas y de los setentas, lo cual terminó de cimentar una relación entre ambas partes. Ahora sí, de cara a las comunidades de exiliados. Esta relación con México, esta relación entre repúblicas y entre ideales, hizo posible la creación de lugares de memoria, puntos de encuentro de comunidades, puntos de encuentro de comunidades con metas comunes. El Colegio Madrid es un ejemplo de ello. Fue un colegio creado con el dinero del gobierno republicano, vía la JARE, Junta de Auxilio de los Refugiados Españoles. Fue un colegio creado para educar a los niños españoles con la esperanza de que Franco no podía quedarse, no digamos ya 40, 5 años en el poder, que habría que volver a casa y que los niños tenían que estar educados como niños españoles para poderse insertar en el modelo educativo del Estado español en cuanto volvieran. Desde el primer momento, el Colegio Madrid, al igual que otras instituciones como la Casa de España, después Colegio de México, recibió ayuda directa también de donaciones mexicanas, como es el caso de haber tenido como patrono a Jesús Silva Gerso, político importante. Pero además, muy pronto empezó a recibir niños mexicanos y se creó un fenómeno de pares que buscaban atender preocupaciones educativas y sociales que involucraban la convivencia de ambas partes. En este sentido, sí, los niños del Colegio Madrid, por ejemplo, que igual los del Colegio Luis Vives, son niños que aprenden en la primaria a cantar el himno de riego y que están acostumbrados a que el 14 de abril haya una ceremonia, pero no son solo niños españoles o descendientes de españoles, es que son niños mexicanos perfectamente familiarizados con el himno de riego y que lo cantan perfectamente. En este caso, no cayó el 14 de abril la celebración porque ya son vacaciones de Semana Santa en México, aquí también, me imagino, y fue el viernes pasado, pero es decir, el alumno mexicano se siente perfectamente identificado con ello y yo no me di cuenta hasta qué punto, hasta que no fui profesora. Siendo profesora, con alumnos enteramente mexicanos, verlos absorberlo, verlos admirarlo, me parecía realmente curioso. Entonces empecé yo, yo misma, como una labor atlater, a intentar dilucidar dónde estaba esta facilidad para volcarse a ello, para entenderlo, para asimilarlo, para verlo como propio. Y en realidad, me di cuenta que venía del mismo lugar que hace 75 años, venía de convicciones, venía de una postura por principio, venía de un respeto a ciertas cosas, a ciertos futuros imaginados, que se cimentaba en una convivencia día a día, que se terminaba en esa cotidianidad. En una ocasión, no sé si conocen la película Vis al Paraíso, quizá la hayan visto, es la explicación de la labor específicamente de Gilberto Bosques, que fue el Cónsul General de México en Francia, que hizo posible la recolección, porque en realidad fue una recolección de los refugiados de los campos de concentración en Francia, para luego localizarlos a todos, ubicarlos en territorio soberano mexicano dentro de Francia, para luego conseguir los barcos, para luego llevarlos a México. Asimismo llevó judíos de la Francia ocupada, los escondía de hecho como refugiados españoles, Gilberto Bosques. Y en una ocasión le pusimos a los alumnos, de nuevo mexicanos como descendientes de españoles, el documental. Y hay una frase de Gilberto Bosques, que a todos se les quedó grabada, y que en mi forma de entenderlo, y en mi forma de percibirlo en los propios alumnos, reflejaba este sentimiento de hermandad republicana. Que es, cuando vuelve, Gilberto Bosques, que incluso estuvo, fue preso por la labor que hizo, y pasó varios meses preso en Suiza, además de todos los lugares. Cuando vuelve a México, y se le hacen toda una serie de homenajes por el trabajo que hizo con los refugiados españoles, su respuesta fue, no fui yo, fue México. Esa era la lógica. La construcción de un tipo de México, de un tipo de país, la construcción de una España, esa cosa que es más grande que el individuo, y que es por principio, y que se plasma en el texto jurídico, y que se plasma también en la forma de establecer vínculos cotidianos. Eso es lo que habría que rescatar a ambos lados, a ambas orillas del Atlántico. Muchas gracias. Voy a poner ahora un vídeo muy corto de su colegio. El 48% de las personas que llegaron exiliadas a México eran mujeres y niños. Dos terceras partes de la gente que se exilió iban en grupos familiares allí a México. México fue el segundo país en que acogió a mayor número de personas, un mayor número de exiliados. El primero fue Francia, con que finalmente acogió unos 180.000, y el segundo fue México, con 20.000. Las instituciones de gobierno de la República, cuando ya es evidente que van a perder la guerra, generan unas estructuras para apoyar esa realidad del exilio que se viene encima. La primera que se crea es el SERE, el Servicio de Educación de Republicanos Españoles, que está hasta pivota alrededor de la figura de Negrín y los sectores que le apoyan. Y posteriormente surge, se crea la JARE, Junta de Actuación de Refugiados Españoles, que actúa en torno a Indalecio Prieto. La JARE es la que trabaja la idea de hacer una institución educativa, sobre todo para recibir a niños, fundamentalmente primero fue una primaria, con media pensión, o sea, para darles de comer. Yo entré a primero de primaria en 1967, y todavía nos enseñaban profesores exiliados, profesores españoles, y nos hablaban de España, nos enseñaban geografía española, nos enseñaban historia de España. Era curioso, porque chocaba con lo que luego decían los libros de la SEP, de la Secretaría de Educación Pública, los libros de texto que nos hablaban de los españoles como los ogros que vinieron a acabar con la cultura azteca, ¿no? Esta continuidad tiene algunos nombres concretos. Entonces, por ejemplo, el director, el primer director del Instituto Escuela de Valencia, que es Joaquín Álvarez Pastor, fue también el director del Instituto Luis Vives de México. Se hablaban mucho de la institución libre de enseñanza. O sea, eso era constantemente, digamos que en la publicidad de las escuelas, en los actos académicos que se pudieron organizar, siempre se mencionaba la institución libre de enseñanza y sus principios educativos. El colegio fue evolucionando, fue creciendo, fue incorporando residentes mexicanos, desde luego, ¿no? Y le dio siempre esta visión, o sea, esta idea de defender esta educación librepensadora, proveniente del Instituto Escuela, por ejemplo, ¿no? Todas estas ideas de Giner de los Ríos. La finalidad era que no perdieran su ritmo de enseñanza para cuando volvieran a España se reintegraran, ¿no? Y ese era el objetivo de los, incluso de los padres que mandaban a sus hijos, y que se mantuvo así, pues, yo te diría que hasta 1955, o sea, 16 años después de haber llegado, cuando la ONU finalmente reconoció al gobierno de Franco. Hasta ese momento, seguían vivas las esperanzas de regreso a España. Empezamos la ceremonia. Desafortunadamente, en el principio de la Comunidad Española. Con estas breves palabras de recuerdo, emociones, y agradecimiento a la invitación de la Comunidad Española, iniciamos este simbólico, pero bendecido reconocimiento a la historia y vida generada. A España, por nuestros orígenes ideales, y parte de nuestros destinos. Y a México, por haber recibido a nuestros destinos españoles como hermanos, y haber hecho posible recuperar aquí su dignidad de hombres libres. Más. 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 estados de absoluta represión, o sea, es decir, Galicia cayó de la noche a la mañana y eso fue el franquismo de la noche a la mañana con toda la represión y con toda la maquinaria de terror que eso implicó, es decir, que conforme se fueron perdiendo territorios durante la guerra, se sabía que era lo que iba a pasar en cuanto esos territorios pasaran a ser franquistas, se sabía que iba a haber exterminio, se sabía que iba a haber represión, se sabía que iba a haber encarcelamiento y fusilamientos, que empezaron el 36, o sea, es decir, los primeros fusilamientos fueron conforme fueron cayendo los territorios, entonces, cuando se pierde todo, cuando se pierde el Ebro y los franquistas entran por Diagonal a Barcelona, es que no hay opción, la opción es quedarse y morir y el dolor de salir, el dolor de salir sí que tiene que ver con la pérdida del sentimiento ciudadano del patriota, en eso te doy la razón, no del nacionalista, sí es el patriota que opta por salir, por salvar la vida y hacer algo que en muchos otros casos de desplazamiento forzado no se hace, que es llevarse consigo el patrimonio cultural y político del proyecto republicano para intentar continuarlo después, que es lo que pasa en México con ejercicios particulares, como es la creación del SER y de la JARE y a partir de ellos los colegios del exilio, por ejemplo, que no es solo el Colegio Madrid, son varios, sí que hay un afán de continuar, de salvaguardar, que es propio de quien es patriótico, no de quien es nacionalista, pero salir tenían que salir y sabían cuáles eran las consecuencias de quedarse y sí, hubo más de un ingenuo que pensó que no iba a pasar nada y pasó. Bueno, por otra cosa importante que tú mencionabas, que es la retórica del franquismo fue la de la inversión de los términos, de pronto los rebeldes eran los republicanos y la muerte por rebeldía era automática, es decir, era pena de muerte. Entonces, yo creo que esos mastices son importantes, no había opción, había que salir o morir o terminar en la represión porque lo subo y lo siga viendo y están en las fosas y esa era la alternativa. Eso es todo lo que quería decir. Gracias. Bueno, lo que diga Pablo de la religión, ahora justo en estos últimos meses el gobierno ha nombrado fiestas de interés cultural a casi todas las procesiones de Semana Santa de nuestra geografía y también es muy curioso en un documental que se verá aquí en Mayo Rocío de Fernando Ruiz Vergara, cómo en la Semana Santa de 1936 la Iglesia Católica precisamente hace ahí un acelerón para ocupar espacios y denunciar la persecución que dicen que ha sufrido, que en el fondo es la no aceptación de las nuevas normas de la República. Yo creo que fue uno de los promotores e impulsores de creación de múltiples editoriales. ...del libro de Madrid. Hoy día una persona olvidada que tuvo también que exiliarse a México y fue uno de los fundadores de la editorial EDIAPSA, si no recuerdo mal. Entonces, bueno, creo que es importante porque el mundo editorial español en aquellos años, a partir del 1929-30-31, bueno, sufrió un empujón importante por todas estas personas que hace una población que estaba hablando de lectura y de conocimiento. Y luego una pregunta para Rafael, que es referente a si nos podías, yo creo que es importante también, aclarar las diferencias en por qué la República era un sistema unicameral. Yo creo que te respondo desde un planteamiento más general. Yo creo que uno de los grandes defectos de la arquitectura constitucional de la República fue la organización territorial. Pese a lo que a veces se dice, la República no pensó en ningún momento en hacer un Estado federal. Esa idea de la España rota es radicalmente falsa y ni siquiera un Estado federal. Es decir, el término que se utilizó fue el término de un Estado integral, que es muy parecido, en líneas muy generales, a lo que hoy tenemos aquí. Es decir, si el constituyente del 78 copia algo, la constituyente del 31 es la organización territorial. ¿Qué es lo que pasa? Lo que sucede es que la República quiere cargarse el Senado, la segunda Cámara. Se la quiere cargar. ¿Por qué? Porque tradicionalmente había sido una Cámara profundamente conservadora. Profundamente conservadora. Y entonces mantiene un sistema unicameral, con una distribución territorial no igual para todas las regiones, sino solo aquella región. El modelo era Estado unitario, excepto aquellas regiones que quisieran acceder a lo que hoy llamaríamos la autonomía. Que fueron Cataluña, el País Vasco y Galicia, aunque Galicia no hay tiempo en el Instituto. Entonces, el sistema era unicameral fundamentalmente porque no se llegó, ni se quiso, ni se pensó llevar a cabo un Estado federal. Y, por otro lado, los republicanos eran conscientes de que el Senado iba a atorpedear las reformas. Por lo tanto, se lo cargaron. ¿Qué es lo que hizo el constituyente del 78? El constituyente del 78 opta por un sistema bicameral, por un Senado como Cámara de Representación Territorial, de Representación Territorial, perdón, pero falsa. Falsa porque ya sabemos cómo funciona el Senado. A veces es difícil explicárselo, por ejemplo, a los alumnos según llegan a la carrera de Derecho. Dicen, no, pero el Senado es una Cámara de Representación Territorial. Bueno, lo dice la Constitución. ¿Funciona como tal? No. Ya sabemos cómo funciona el Senado. Actúa como segunda Cámara. Las leyes, los proyectos de ley que se aprueban en el Congreso pasan al Senado y el Senado puede rechazarlos. Pero si el Senado lo rechaza, da igual, porque llega al Congreso y lo aprueba otra vez. Entonces, funciona teóricamente, constitucionalmente, como una Cámara de Representación Territorial, pero en la práctica no actúa como tal. Con lo cual, fijaos, tenemos actualmente un Estado que se dice de las autonomías, que incluso hay muchos autores que consideran que de facto es un Estado federal, pero sin Cámara de Representación Territorial. Sin Cámara de Representación Territorial. Y esto es un poco por la razón. Que fomente, que sea el Senado un instrumento actualmente al servicio del bipartidismo, lo es, pero no por ser el Senado, sino porque todo el sistema constitucional está diseñado al servicio del bipartidismo. Desde el decreto que regula las elecciones del 77, de las que luego dan lugar a esas Cortes Constituyentes, hasta el propio reparto de cargos institucionales. Ya sabemos lo que pasa con él, Tribunal Constitucional, Defensor del Pueblo, Tribunal de Cuentas, Consejo General del Poder Judicial, etcétera, etcétera. O sea, que como se eligen por mayorías, el sistema tiende naturalmente a las mayorías, pues ahí es lo que se dice. Pero en sí el Senado yo diría que no. Yo diría que no, pero es una... Vuelvo otra vez a la idea de por qué los republicanos, es decir, los republicanos, y esto también, en ese punto lo hicieron bien, no miraron tanto al derecho histórico español, o miraron al derecho histórico español para no repetir sus errores, sino que miraron más bien alrededor, a las constituciones contemporáneas de su entorno. Y el Senado había sido, en las épocas en que había funcionado, un instrumento clarísimamente en manos de la oligarquía, etcétera, etcétera, y por eso decidieron eliminarlo. Vamos, no meterlo en la Constitución, creo. Y así de pronto nos hemos dado cuenta de cómo el tiempo se nos curva en las manos. Se da la vuelta como un guante y tras del trueno se desgaja el rayo como después del uno y en el cero tras la centena justa, los noventa y tantos y después los ochenta de nuestra madurez más allá los setenta de nuestra esperanza y luego los sesenta sin horizonte y meta mientras sentimos como el tiempo pasa y nos hacemos jóvenes y nos hierve la sangre y como el rayo nos llegan los cincuenta con nuestra adolescencia silenciosa comiéndonos tres niños que viven los cuarenta de miseria que superviven palabras y rencores saetas dirigidas hacia el vientre materno y nos llegan los treinta nosotros solo niños fetos tal vez, tal vez únicamente semen nacimiento invertido a otro mundo distinto negación de este mundo a un mundo verdadero donde el tiempo transcurre y los hombres son libres donde el sexo es alegre y el pronombre es nosotros donde la vida crece y sus frutos son claros y sus frutos son claros un mundo que nos llama y espera desde siempre donde el tiempo transcurre y los hombres son libres donde el sexo es alegre y el pronombre es nosotros donde la vida crece y sus frutos son claros y sus frutos son claros un mundo que nos llama universitario diferente pero intentamos desectrañar cosas complicadas hemos dicho claro que el sector más reaccionario el conservador que vamos a la derecha tiene una historia muy clara de España lo que yo siempre digo va de ni a ti doce rayo a dolores de cortedad y una línea recta interrumpida y nosotros estamos cortezizando y en los 30 se rompieron muchas cosas explicando la canción recuerdo una vez que entiendo una película de tan falta a ver su compañera que nos habla de algo oye Juan Carlos es una universidad por favor hay que tener un nivel de las referencias fílmicas que se dan un reconocimiento entonces la buena de la población ahora se desnuda y se tira frío y hemos perdido todo este tiempo no es decir que ha perdido un conservadorismo muy profundo bueno quiero contaros tres o cuatro cosas una es que tengo una amiga que quería estar aquí que no está triste que no puede estar porque estamos su abuela de 92 años que mi abuela Rosa García Rosita a la Borraza la tía de los que esperaron el vencedor de Chilajamés y Castellón donde se proclamó la República y hicieron bandos todos acudieron a bailar a la plaza porque en el ciclo de la Náñez se venía una gran mola comieron cazuelas a los que les siguen a la barrae una gran fiesta cantaron una canción no recuerdo la reza etcétera bueno la República está ociente de alguna manera emparenta con una idea de alegría con una idea de lo popular con algo para que es un relevan que es la idea de la dignidad conoceréis seguramente igual que alguna de las sesiones ha salido en el prólogo del libro de 1931 de la Rodraza de Madallá España que cuenta de la Pesera 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 que va repartiendo dos duros que era un platal para comprar los votos y es famoso ese campesino que le hiciera los dos duros y dice que mi hambre mando yo quiero plantear por eso que hay una referencia de la República que podemos conocer y otra que no me explico Pablo ha insistido una idea como parte de una discusión bastante fina dentro de la ciencia política acerca de si podemos saber realmente qué pasa en la Ciencia República o no lo podemos saber es decir si podemos entender lo que Dios estaba pensando o si no lo podemos entender realmente creemos que lo hacemos pero no lo hacemos y yo creo que hay dos partes hay una parte que sí podemos que es la parte que tiene que ver precisamente con la dignidad que es la parte que tú lees el discurso púrebre de Pericles de hace 2500 años y lo entiendes pero hay otra parte que no hay otra parte que realmente forma parte de una cosmovisión que tenían en ese momento donde a lo mejor les existimos cosas que éste no podían no podían desarrollarlas damos la voz de Fernando de los Ríos pues que rán ¿no? este señor pero esa es la parte de Dios del discurso que seguramente no podemos hacer me interesa también que rescatemos una idea que me parece que es muy gráfica ¿no? y es el susto que había en Europa cuando de repente empezaron a llegar noticias de lo que estaban haciendo con los aristócratas de los ricos de la vida de los ricos menudo susto ¿no? y eso implica que hay una parte también de miedo de los sectores poderosos ante cualquier tipo de transformación que son la izquierda y eso es real ¿no? y también tenemos que hacer el esfuerzo de situarnos en una expresión fijaos que la justicia en marcha un historiador y el revisionista alemán fue multiplicada pero al mismo sería que la dedicada a los guerras norte dijo que una de las explicaciones del fascismo era que había una guerra civil europea y Habermas dijo que no y hablar que era de alguna manera quitarle responsabilidad ¿no? al nacido pues yo sigo pensando que hay una parte de esa física izquierda ¿no? es decir que en esos años y luego se va a perder en los años 30 hubo la posibilidad de cambiar el mundo de base es que existía la posibilidad de reinventar la historia de la humanidad en los años 20-30 ¿no? y por eso ya digo esa parte de la dignidad esa parte de de lo más simbólico de la segunda república creo que creo que es lo que nosotros recuperamos hoy en siglo XXI cuando pensamos en una república es decir cuando pensamos aquí en la idea de una tercera república no estamos pensando solamente en una forma de Estado sino que de alguna manera están pareciendo con ese hilo rojo de dignidad que de alguna manera es el que nos encontramos aquí el último Rafa me acuerdo de algún texto de estos libros recientes que ha escrito que se demostraba que en los documentos sociales de los golpistas del 18 de julio no estaban en el elemento religioso es decir que eso de que España había dejado esa católica era real incluso para ellos que solamente cuando empieza la guerra decidieron argumentar en esa línea como una forma de reforzar su planteamiento pero que inicialmente no estaba en definitiva lo que sí quería plantear es que pensemos la república como ese hilo de dignidad como ese planteamiento de mi hambre mando yo porque también es verdad que sí insistimos en la república en el elemento más institucional que vamos a encontrar con que la república tiene muchos errores con que la república tenía un elemento de la república de la burguesa o que el papel de la mujer pese a todo seguía dejando mucho lo que deseaba con que la reforma agraria es siempre pendiente donde no siempre se entendió en la prudida en realidad del Estado en cambio esa parte de dignidad está radicalmente en la realidad el texto del 31 es uno de los primeros si no el primero constitucionales que introduce el concepto de dignidad no es el artículo que estaba viendo antes el 46 dice la república asegurará a todo trabajador las condiciones necesarias de una existencia digna por eso porque la idea de dignidad después en el constitucionalismo posterior a la segunda guerra mundial va vinculado con Auschwitz es decir aparece en la ley fundamental de Bonn que se suele decir es el primer texto donde aparece la idea digna bueno no ojo ya estaba aquí es interesante esa idea esa vinculación que hace ciudadanía dignidad república y no le pidamos Juan Carlos que en 5 años cambie la historia de los últimos 5 siglos no bueno me callo alguien más que de Chile porque también Chile acogió a republicanos españoles que fue Pablo Neruda desde Francia y ayer desde Chile los que hicieron todo lo posible para también salvar vidas y dar esa dignidad que le dio la república también quiero que hubiera habido aquí a un niño por ejemplo de esos llamados de la guerra que fue la de la población igual que hay que mirar de frente a México hay que mirar de sobra de la provincia porque ha sido muy desarrollada con los estados siendo un país de México y bueno pues le ha encantado la clase y que siempre siempre seré una vencida a México vamos en tierra a México Bueno, nos vemos por aquí el próximo lunes a las 7 de la tarde. Gracias a todos y a todas.